Para mí es un gran placer recibir esta mañana a Bauta Roja, quien es candidato a senador por la provincia de la hermana Mirabal, por el frente que encabeza Fuerza del Pueblo y otras agrupaciones políticas. Bauta, como ustedes saben, fue ministro de Salud Pública, ministro de Medio Ambiente durante los gobiernos peledeístas y ahora está como responsable de la organización del nuevo partido que ha creado Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. Bienvenido Bauta. Gracias, Alberto. Lo primero sería conocer cómo anda la correlación de fuerzas en su provincia. Mira, allá la situación está de un solo lado. Vamos a decir, del lado del conjunto de organizaciones que decidieron conformar un congreso plural, que en el caso de la provincia de la hermana Mirabal encabeza la Fuerza del Pueblo, junto al Partido Revolucionario Moderno, el Partido Reformista Social Cristiano y otros partidos. Allá no hay ninguna posibilidad de que la gente del gobierno puedan avanzar en esto. Y yo digo, la provincia tiene dos diputados. Aún ahí se le dificulta. Creo que ambos diputados serán de la oposición. De manera que, a pesar de la presencia permanente, voy a decir, hablar por su nombre, del ministro de Hacienda, sobre todo el ministro administrativo de la presidencia, que vive, son sacando personas que han manifestado simpatía por nuestra candidatura y las candidaturas de oposición. La antigua compañera muy querida, Alejandrina Germán, el director de presupuesto. Eso, entre otros, que permanentemente están en la provincia de la hermana Mirabal. Pero de nada valdrá. Nosotros tenemos la seguridad plena. ¿Toda esa gente es solo en la provincia? ¿Toda esa gente es solo en la provincia? ¿Dos ministros, Juan Bolívar, incluyendo el del administrativo y el de Hacienda y el director de presupuesto en una sola provincia? Sí, mira, Juan Bolívar, yo te puedo decir que cuando el 6 de octubre no fueron tres ministros, fueron cinco ministros y cinco directores. Y Leónel Fernández se le impuso allá. Entonces ahora, imagínate una candidatura como la que nosotros encabezamos con la fuerza del pueblo, que es mayoría allá, el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Reformista y la mitad de la militancia del PLD que está oculta y que va a votar por la candidatura nuestra y de Leónel Fernández. Eso habla muy mal de la situación del gobierno en la provincia Hermanas Mirabal. De manera que pueden mandar el resto. Yo digo que podría ir el que irresponsablemente estuvo en esas provincias del Cibao, sin respetar lo que él tanto ha insistido con relación a la crisis sanitaria que vive la República Dominicana. Puede ir él y allá no hay forma humana de que ellos puedan deshacerse. Y no hay forma humana de que la gente del gobierno no pierda la totalidad del Congreso Nacional y el gobierno y el Poder Ejecutivo. Pero puede ser que... Sí, Juan. Sí, iba a decirle que dicen que el gobierno va a promover, incluso que el PLD está esperando en los últimos momentos sacar rumores de la pandemia, que gente que se puso malo en un colegio para tratar de provocar que haya escándalo y la gente se tenga miedo y no vaya a votar. ¿Eso puede ocurrir en el interior del país? Juan Bolívar, la oposición está tan consolidada, tan delante, que con lo que quede en sano, aparte de todo lo que ellos enferman, le vamos a ganar las elecciones. O sea, ahí no hay ninguna posibilidad. Además, yo te voy a decir lo siguiente, que es lo que nosotros le estamos diciendo al electorado. Fuimos a votar el 15 de marzo sin mascarillas, sin distanciamiento, sin conocer lo de la pandemia, mucho menos el virus, sabiendo el gobierno de que estaba presente, de que estaba circulando el virus. Entonces, ahora que vamos con mascarillas, que vamos a distancia, que vamos con antisépticos, que hay un protocolo de salud en los colegios electorales. Es más seguro votar el 5 de julio con relación al día 15 de marzo. De manera que hay seguridad, ese protocolo garantiza. Y nosotros, como oposición, tenemos que hacerle saber al pueblo dominicano, a los electores, que la única posibilidad que tiene el gobierno no es meter miedo. Y ya este pueblo, más que miedo, tiene conciencia. Este pueblo ha hecho, ya ha reflexionado sobre la necesidad del cambio. Y el cambio se va a operar en la República Dominicana. Aunque saquen, ya no le dio resultado incluso mantener el estado de excepción, que no fue ciertamente por el tema sanitario. Si hubiera sido por el tema sanitario, le entregan no solamente la vocería, sino la conducción del proceso al Ministerio de Salud. No, era para mantener todos esos privilegios que le da el estado de excepción al presidente de la República y a la gestión ejecutiva para tomar medidas al margen de cualquier reglamentación del estado dominicano y actuar sin rendir cuenta con un congreso que, de rodillas, que le aprobaba extensiones de periodo de excepción sin siquiera recibir una hoja de papel diciendo que han hecho en esos periodos. O sea, aquí el pueblo dominicano se decidió por el cambio. El pueblo dominicano va a sacar el PLD del gobierno y eso no lo descrita absolutamente nadie ni nada. Decía Bauta que la oposición va a controlar el Congreso, quiere decir la Cámara Legislativa, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿En qué se basa para decir eso? Bueno, yo creo que el hecho de que la oposición de una manera madura, adulta, muy reflexiva, haya decidido optar por ir junto en 24 provincias con candidaturas a senadores y siendo las candidaturas a diputados bastante, con mucha fortaleza en toda la geografía nacional, pues nosotros no tenemos ninguna duda. Yo creo que no solamente la oposición va a ganar las 24 provincias, tú tienes provincias como la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, donde no vamos, vamos separados. Sin embargo, ahí la oposición va a ganar. Así como otras provincias donde probablemente ganen y al final resulte que esas candidaturas no son propiedades. ¿En Santiago van unidos? Nosotros apoyamos al ingeniero Eduardo Estrella, de Dominicano por el Cambio, igual que el PRM. Y lo mismo ocurre en Dajabón, lo mismo ocurre en Santiago Rodríguez, Santiago, Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez. Esos palacitos del Cibao, Monseñor Noel. O sea, ahí va a ser un barrido total, Puerto Plata. Ahí vamos a barrer totalmente con la senaduría. Nosotros debemos ganar de las 14 senadurías del Cibao, mínimamente 12. Mínimamente 12. Estaríamos dominados. Y ustedes, como fuerza del pueblo, dicen que tienen... Bueno, eso es mucho optimismo. El optimismo no lo ha dado Juan Bolívar el pueblo dominicano. El pueblo dominicano, y yo te digo, porque yo lo estoy viviendo, yo pensaba que había dado la materia y la había pasado. Y como te digo, la reacción madura de la oposición, de Planteano, miren, vamos y vamos con nombres de candidatos. X en tal sitio, Y en el otro y así. Entonces eso nos da el optimismo, porque no es... Nosotros no estamos inventando. Nosotros somos un conjunto de hombres y mujeres que vamos con propuestas bien, bien claras, bien maduras al Congreso Nacional. Ya. La frente a... Quedan cuatro días solo de campaña. El presidente Danilo Medina está... Parece que va a seguir incisionando en la política partidaria y en las manifestaciones públicas. ¿Cómo valora esa situación? Como dice Lionel, se le hizo tarde para Holanda a Bichuelo. Y así lo está diciendo por la cuatro esquina del pueblo dominicano. Puede salir el gobierno entero, que seguro que van... No salieron detrás del candidato, porque sabían que el candidato no tenía las condiciones de arrastrar ni siquiera una basura. Ahora, el presidente de la República, que es el que maneja los decretos, que es el que maneja el poder ejecutivo y una buena parte del Estado, se arrastra y ha arrastrado todos los funcionarios. O sea, puede salir todo, pero aquí no hay posibilidades de nada. La decisión de cambio fue tomada por el pueblo dominicano y ese cambio se va a dar. Y nosotros, la fuerza del pueblo, como se dice, vamos a dar la sorpresa inesperada. Nosotros vamos a derrotar absolutamente todo, incluyendo las encuestas, como partido Fuerza del Pueblo. O sea, una cosa que está bien... Ustedes esperan terminar entre... Ustedes esperan ir a la segunda vuelta. Sí, vamos a clasificar a Juan Bolívar. Y decía una periodista importante que maneja el tema político de un periódico escrito, que hay un candidato que encabeza todas las encuestas. Hay un candidato que encabeza su presencia en el pueblo dominicano y otro candidato que encabeza la propaganda. Nosotros somos los que dominamos las calles de la República Dominicana, la fuerza del pueblo. Y entonces, como dominamos las calles... Bueno, pues... ¿Sí? Sí, digo, termina. Que nosotros somos los que dominamos las calles, con Leonel Fernández a la cabeza. Y eso se está viendo en el día a día. Quien preside las encuestas sabemos quién es. Y el que maneja la propaganda, el que está delante de la propaganda, sabemos que es el que no puede hablar, el que no puede decir al pueblo dominicano mínimamente lo que haría si fuera presidente de la República. Bueno, muchísimas gracias, Bauta. Muchísimas gracias, Bautista Rojas, por la compañía de esta mañana. Tenemos pendiente ahora la conversación con... Víctor Gómez Casanova. ¿Cómo se llama? Víctor Gómez Casanova. Víctor, perdón, Víctor Gómez Casanova, que es dirigente del PRD y candidato a diputado. Víctor Gómez Casanova. 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 Víctor Gómez Casanova.